Con mucho cariño para todas ustedes Muchachita de mi tierra, labios color de gallina Desde que te conocí soy tu gran admirador Caminando, caminando, paraliza las miradas ¿Y quién no lo haría con tremendo mujer? Os color de orizante con la fragancia del monte Tan tierna como una flor Contrasta con tu hermosura, lo lindo de mi llanoma Luciendo a tu alrededor Quiero darte un beso, quiero darte amor Darte mis caricias llenas de pasión En tu corazón, en tu corazón Quiero ser un día el dueño y señor De cada latido de tu corazón De tu corazón, de tu corazón Gracias mi hermano querido Calmer, CNC Mi gente presente Oye así Jairito Si es Jairito, miren que muy abrigo Jairito mi hermano Toda su gente Y hay piedra acá presente Mi saludo pa' mis amigos Muchachita de mi tierra No dejes que sienta frío Que hay en tu nido cabalga Luis Luis Señor Deja que a mi serenata Un día llegue a tu ventana Que con la noche temprana Acaricie tu balcón Déjame verte bonita Y con la noche clarita Acaricie mi balcón Como los mares de mis cielos Y esta noche yo te entrego Con todo mi corazón Quiero darte un beso Quiero darte amor Bárrate mis caricias llenas de pasión En tu corazón, en tu corazón Quiero ser un día el dueño y señor De cada latido de tu corazón De tu corazón, en tu corazón Quiero darte un beso Quiero darte amor Bárrate mis caricias llenas de pasión En tu corazón, en tu corazón